Música Gracias, agradecerles el aguante en los trabajos de este congreso. Decirles que es muy peculiar para mí y muy interesante porque cuando yo soy en México en una ponencia o en una participación, generalmente cito a los que hoy fueron ponentes aquí, entonces para mí es un honor estar acá con ustedes. Decirles, lo resumí, el problema de la reforma constitucional en México es un problema desde el ámbito político, jurídico, social, profundamente complejo, profundamente difícil y que eso ha implicado a plantearnos y replantearnos y entender ese tema. Lo diría así para que quede claro un poco, la reforma constitucional se establece en el artículo 135 en la Constitución de México, entiendo que el artículo 135 de la Constitución de España habla sobre la deuda pública y el presupuesto, bueno allá el 135 pues establece el mecanismo de reforma a la Constitución. Es un artículo que tiene, su origen fue la Asamblea Constituyente de 1857, no se ha reformado más que una vez en 1966 y no fue una reforma profunda, sino solamente implicó cambios, no cambios sustanciales, es decir, el procedimiento se respetó y existe un procedimiento de reforma a la Constitución desde 1857. Entonces hay un problema muy grave porque creemos que hay una crisis de legitimidad total en el proceso de reforma constitucional. Decirles, por ejemplo, para entender un poco lo que pasa en mi país, en 2012 entró el nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a la fecha, a 2015, de 2012 a 2015 ha hecho 99 reformas constitucionales. 99 reformas constitucionales que implican y en lo general son reformas que tienen que ver con los sectores estratégicos del país, educación, sector energético, sector salud, etcétera, y probablemente la reforma, la gran reforma laboral. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, que ha evidenciado que el grupo de poder político hegemónico en México, pues tiene la capacidad para maniobrar, tiene la capacidad para configurarse y, bueno, hacer un procedimiento de reforma muy rápido. El 135 en mi Constitución establece que para que una reforma constitucional, pues, tenga un procedimiento válido, lo debe aprobar las dos terceras partes del Congreso, de la Cámara de Diputados, del Parlamento de Diputados y de los senadores, de las dos terceras partes. Eso es lo que se establece y, aunado esto, la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Son 32 entidades federativas, entonces con 17 entidades federativas, bueno, pasaría la reforma. Este procedimiento, como dije, pues data del siglo XIX y no se ha reformado. No se ha reformado porque creemos que es cómodo, obviamente la clase hegemónica ha entendido que, bueno, no le conviene reformar este artículo, ¿no? Ellos pueden cambiar la Constitución y la han cambiado a diestra y siniestra, ¿no? Ahí está el dato que les paso tomado de la página oficial del Congreso de la Unión de mi país, 99 reformas constitucionales en tres años, ¿no? Y esto, pues, es muy grave, ¿no? Y que tiene que ver con que se ha reducido la participación democrática. Esto es muy importante porque tiene que ver con mi propuesta que haré en un momento. Entender que se requiere que se reivindique el origen democrático de la Constitución. Es decir, nuestra Constitución surge de un proceso democrático con una asamblea constituyente y, bueno, después el poder político, bueno, ha olvidado esto y jamás, bueno, hay tratadistas en México muy importantes que han debatido el tema, pero que no se ha abordado. No es un tema que esté latente en constante discusión. Entonces, lo que yo estoy proponiendo en mi tesis es, bueno, elevar primero a debate público el profundo problema de la reforma constitucional en México para proponer un mecanismo que reivindique el origen democrático de la propia Constitución. Es decir, que ningún poder constituido en mi país pueda reformar la Constitución por sí solo. Que se requiera el mecanismo de implantar constitucionalmente el mecanismo del referéndum para aprobar una reforma constitucional o desaprobarla, ¿no? Entonces, me parece que esto es necesario. En mi país las condiciones están dadas, es terrible. El partido hegemónico ha logrado darle la vuelta al procedimiento supuestamente rígido en el procedimiento de reforma constitucional y constitucionalizan, bueno, los intereses de la agenda política y económica en el país. Entonces, con eso concluiría. Mi propuesta básicamente es activar un proceso constituyente y en esa activación del proceso constituyente, que hay voces ya en México diciéndolo, líderes políticos, diciéndoles que es necesario un nuevo proceso constituyente, pero mi propuesta va enfocada a que en este proceso constituyente podamos constitucionalizar, que ningún poder constituido por sí solo pueda reformar la Constitución, si no es a través de un referéndum donde toda la gente, todos, todos los ciudadanos puedan salir a aprobar o desaprobar una reforma constitucional. Es cuanto. Gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel. Bueno, a continuación, Pao Sanchís, que va a presentar la comunicación y el acontecimiento de la democracia. Sí, en primer lugar agradecer la Constitución del Congreso, gracias a Rubén, gracias a Gabriel por este congreso, digamos, tan interesante que nos has podido explicar la teoría y la práctica del poder constituyente. Mi comunicación empieza diciendo, Immanuel Wallstein se preguntaba recientemente cómo la democracia había pasado de ser una aspiración revolucionaria en el siglo XIX a un eslogan adoptado universalmente pero vacío de contenido en la segunda mitad del siglo XX. Es lo que sí se llamará, siguiendo a Laclau o a Lacan, mejor dicho, el significante vacío. Esto es la construcción de un concepto que, para poder ser apropiado por todas las ideologías, se presenta válido para todos y, por ello, vacío de contenido real que lo signifique como tal. Una construcción terminológica que puede ser rellenada de distintos significados según el momento y la correlación de fuerzas que hay detrás. Esto puede conllevar una problemática más que clara cuando el significado es tan fluctuante. Si el significante es siempre vacío, en el sentido de que no hay necesidad predeterminada que lo impida, se le pueden agregar diferentes demandas para configurar así una identidad que se vaya creando. Ahora bien, como es obvio, el significado nunca va a estar plenamente abierto a expensas de recibir cualquier tipo de acepción. Más bien, dependerá de tiempo y contexto, así como de choque de fuerzas para poder intentar rellenar el significado. Por tanto, que el significante democracia haya sido completado de cierto significado y no de otro, liberalismo, representatividad, populismo, quiere decir que las palabras no hablan sino que nos dicen lo que colectivamente se dice que significan, como ocurriría con los hechos. Pues bien, es innegable la afirmación de que la democracia asumió un lugar central en el campo político durante el siglo XX. El debate sobre la democracia en la primera mitad del siglo XX estuvo marcado por el enfrentamiento entre dos concepciones, la democracia liberal y la democracia participativa, que entendía esta última la autodeterminación en el mundo del trabajo como el centro de ejercicio de la soberanía por parte de los ciudadanos comprendidos como individuos productores. La articulación de una democracia como forma sería la respuesta a esta última, ya que veían en los procedimientos de la teoría marxista un cuestionamiento radical del status quo imposible de dejar pasar. Así, se establecía una serie de formulaciones teóricas que buscaron la deslegitimación de una posible democracia sustancial. Veamos cuáles son. Como primer elemento, durante el periodo de entreguerras y la posguerra encontramos a dos autores, Schumpeter y Norberto Bobbio, que buscan transformar un elemento procedimentalista de la doctrina kelnesiana de la democracia en una forma de elitismo democrático. Para el primero no podemos pensar en un gobierno del pueblo con un posicionamiento racional que pueda adoptar la población o cada individuo a la hora de dirimir una determinada cuestión. De hecho, para Schumpeter es exactamente lo contrario. Esto es, el proceso democrático es un método político, es decir, un cierto tipo de arreglo institucional para llegar a decisiones políticas y administrativas. Para Bobbio, a su vez, la democracia se constituye de un conjunto de reglas para la formación de mayorías en las que se tiene que tener en cuenta el peso igual de los votos y la ausencia de distinciones económicas, sociales, religiosas, étnicas y la constitución del electorado. En ambos se da un paso del pluralismo valorativo a una reducción de la soberanía, no contemplando por ello ninguna forma de democracia ampliada. Por el contrario, piensan la democracia como un proceso de elecciones de élites, ya que la complejidad de la toma de decisiones de la misma hace indeseable el aumento de la participación. Como segundo elemento encontramos la concepción de que la representatividad constituye la única solución posible en las democracias de gran escala al problema de la autorización, es decir, delegación de la defensa de los intereses particulares. Su justificación viene dada, por un lado, por el desarrollo de la idea de consenso, es decir, la aparición de un mecanismo racional de autorización que deseche la necesaria participación directa de la democracia propia de las antiguas polis y, por el otro, la concepción desarrollada por Stuart Mill de que la Asamblea constituye una miniatura del electorado y toda Asamblea representativa es capaz de expresar las tendencias dominantes del electorado. Por lo que dicha teoría de la representación deja de lado de la identidad entre elector y electorado y también la redención de cuentas, fijándose única y exclusivamente en el papel de sistemas electorales para la representación del electorado. En resumen, la democracia se transforma en una suerte de ejercicio de voto de cada cierto tiempo y la sola preocupación de la representación se basa en cuál ley electoral es la mejor posible para llevar a cabo. Bueno, contra esto hablaría también un poco más de la crítica que se hace, digamos, entre democracia representativa y la ascripción que tiene a un capitalismo, pero voy a pasar a la democracia participativa directamente. La democracia participativa la podríamos definir como el tipo de organización política en la que los ciudadanos tienen una influencia directa respecto a las decisiones que irá tomando el poder ejecutivo. Estaría caballo entre la quimérica democracia directa y la desvelada como deficiente democracia representativa, reforzando la superación del monopolio de representación en la toma de decisiones públicas y aumentando la legitimidad de las decisiones en tanto que contarían con un mayor consenso participativo. Ahora bien, ¿cómo llegará la consecución de esta democracia en sociedades con un amplio número de ciudadanos? ¿Tendrían que organizarse enormes asambleas de cientos de miles de personas cada poco tiempo que tuvieran que llegar a decisiones a mano alzada? No, no cabe duda de que las nuevas tecnologías de la información pueden influir la legitimidad de poder. Por ello, abogaríamos por una democracia electrónica. No obstante, surge una serie de problemáticas que hay que tener presentes, en las que destacamos la brecha digital, el analfabetismo digital que puede existir en una población, sobre todo la población más adulta. Pues bueno, con todo, y para finalizar, encontramos un significante de democracia que se expresa en un significado que tiene que ver con el poder, la decisión que se acerque más a los ciudadanos, la constitución de diversos significantes que, estando en disputa, constituyen un significado que se pueda hacer cargo de una mayor legitimidad, que pueda servir para una emancipación de esa gran mayoría desposeída y, así, el significado vacío de democracia, revestido como la acepción de democracia participativa y constituido como significado, queda articulado de manera más fidedigna al origen etimológico de la palabra democracia. Esta es que el poder reside y debe residir en el pueblo. Por lo tanto, solo él debe ser el centro de participación, una participación colectiva que supere la falsa lógica de la representación. Gracias. Bueno, pues gracias. Ahora, a continuación, Óscar Requena, que va a presentar la comunicación Estado Social de Derecho y los efectos de la regulación del periodo de prueba sobre los derechos del trabajador. Así que, cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, y pese a la brevedad de nuestra comunicación, quería agradecer al compañero Gabriel Moreno su invitación a este congreso, así como felicitar a la organización por el éxito de audiencia que ha cosechado, que sin duda es acorde a la calidad de sus ponentes. Entre estos ponentes se encuentra Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo de esta casa, que esta mañana nos ha ofrecido una panorámica perfectamente sistematizada de cómo se encuentra actualmente el derecho del trabajo desde un punto de vista constitucional y me sirve de preludio a mi comunicación. Mi comunicación, como ha comentado Albert, la he centrado en el periodo de prueba. Como saben, la reforma laboral de 2012 incluyó una nueva modalidad contractual denominada el contrato indefinido de apoyo a emprendedores. Se trata de un contrato que no aporta nada nuevo al contrato indefinido, salvo una trampa, que se puede decir, una cláusula, que es la del periodo de prueba de un año en todo caso. El periodo de prueba es una cláusula contractual que se pacta entre empresario y trabajador y que como característica principal o como efecto principal tiene la anulación de los derechos y deberes tanto del trabajador como del empresario a la hora de extinguir el contrato de trabajo. Es decir, no será exigible ni la causa ni el preaviso ni será exigible tampoco la indemnización. Por lo tanto, se puede comprender el efecto pernicioso que tiene para el trabajador este tipo de cláusula. De ahí que el propio estatuto de los trabajadores limite la duración de este periodo de prueba en principio como máximo hasta seis meses, pero como digo, este contrato ha incluido hasta un máximo de un año. Pues bien, dada esta diferencia entre la duración del periodo de prueba, se planteó una cuestión de constitucionalidad de este contrato y el propio Tribunal Constitucional se pronunció en sentencia de 119.2014, de 16 de julio, a favor de la constitucionalidad de este contrato. El razonamiento, los argumentos son numerosos y tienen un desarrollo bastante largo, pero yo aquí voy a centrarme en dos o tres de ellos, sobre todo en los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad de esta medida. El de razonabilidad es necesario y lo impone el propio convenio 158 de la Organización Internacional de Trabajo al establecer que los estados podrán imponer el periodo de prueba que consideren correcto siempre que atienda un criterio de razonabilidad. En principio, dado que el objeto principal del periodo de prueba no es otro que el propio empresario compruebe la capacidad y las habilidades de este trabajador respecto al puesto de trabajo y, en general, respecto a la organización, un periodo de prueba de un año se podría considerar excesivo. En cambio, lo que hace el Tribunal Constitucional es inventarse un segundo objeto, un objeto secundario de este periodo de prueba, diciendo que, además de esta finalidad, también tendrá la de comprobar la viabilidad económica del puesto de trabajo que va a desempeñar el trabajador. En principio, este criterio es el que acepta el Constitucional. Ya digo, es un criterio inventado ad hoc y también actúa sobre el criterio de proporcionalidad. Respecto al principio de proporcionalidad, lo que dice el Tribunal Constitucional es que, como es una medida coyuntural, dado que está limitada al momento en el que la tasa de desempleo se encuentre por debajo del 15%, en principio la medida es proporcional, dado que el sacrificio que debe asumir el trabajador está atemperado por la compatibilidad con la prestación por desempleo. En fin, existen al menos dos sentencias del Tribunal Supremo en contra de esta visión, de esta perspectiva. En todo caso, uno de los argumentos que grime el Tribunal Constitucional es que esta medida fomenta la relación laboral estable. Habría que cuestionarse si realmente es estable, en el sentido de que la conexión de esta medida, de este periodo de prueba, con el resto de incentivos que encuentra este contrato es nula. Además, resulta paradójico que para fomentar la contratación estable se esté facilitando el despido, incluso regalando el despido. Dicho esto, me gustaría, simplemente por concluir, que a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional han habido dos sentencias, al menos de los juzgados de lo social, que no han atendido al criterio constitucional, alegando que la Carta Social Europea, en concreto el artículo 4 de esta norma, establece el derecho del trabajador a un preaviso mínimo. Por lo tanto, por el principio de jerarquía normativa y el principio de primacía del derecho comunitario, se aplicaría esta… De hecho, los juzgados de lo social aplican este criterio. La conclusión a la que llego a partir de este desarrollo es que, una vez más, y como ya apuntaba la profesora Adoración Guamán, las normas supranacionales ya no tienen ese carácter de norma mínima. Lo siguen manteniendo, pero aunque lo sigan manteniendo, ya no están tan alejadas de nuestro derecho interno, sino que al final resulta aplicable y esto es muestra de ello. Gracias. Gracias. Y para finalizar, Francisco Javier Sanjuan, que presentará la comunicación «La ausencia de ratificación mediante consulta popular de la reforma del artículo 135». Donde quieras. Francisco, gracias. Reiterar el agradecimiento de las personas que me han precedido en el uso de la palabra y de forma especial a los profesores Roberto Viziano y al profesor Rubén García Dalmán por la realización del Congreso y, sobre todo, también a los compañeros Rubén Martín, a los compañeros Albert Noguera y también a Javier Moreno por la atención para participar en este Congreso. Bueno, la comunicación lo que pretende es plantear la ausencia de una ratificación mediante consulta popular por la vía del referéndum de la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Como bien sabrán, las constituciones, estas cuestiones, ustedes las conocen muy bien, pretenden incluso ser perpetuas a lo largo del tiempo o no ser reformadas, pero sabemos que el avance de la sociedad hace que se precisen de reformas. Y así el profesor Carlos de Cabo lo dice de forma particular en el ámbito político. Las reformas son necesarias, pero tenemos que entender esas reformas como un mecanismo de la propia defensa de la propia Constitución y, sobre todo, también porque esa reforma tiene unos mecanismos específicos. En el caso español hemos tenido únicamente, como saben, dos reformas. Más bien la primera únicamente se añade un inciso del y pasivo y, más que una reforma, podríamos considerar que es una pequeña modificación. La segunda reforma, aquí sí que se plantean muchísimas cuestiones y muchísimas cuestiones desde el punto de vista del derecho constitucional. Y si vamos a la tramitación parlamentaria, veremos que la tramitación parlamentaria es, cuanto menos, de dudable, por lo menos, o es cuestionable desde muchísimos aspectos del derecho constitucional. Sobre todo porque, cuando hablamos de una reforma constitucional, pretendemos el consenso o que se sumen en mayor medida las fuerzas políticas. Y en el caso de esa segunda reforma constitucional, únicamente se tira adelante, como bien saben, de las dos fuerzas mayoritarias de este país. La reforma pretende el establecimiento de la estabilidad presupuestaria, un principio que ya estaba presente en nuestro ordenamiento. Es verdad que no en el ordenamiento constitucional español, pero sí en el ordenamiento español. Bueno, el texto es importante en cuanto a la reforma, en el sentido en que se utilizan para su procedimiento la lectura única y la urgencia. Estas dos medidas sumarias fueron incluso recurridas en amparo ante el propio Tribunal Constitucional, que no resolvió favorablemente. Pero esto conlleva en que estos plazos se reducen. De haber un plazo de enmiendas de 15 días se reduce a 48 horas. Eso conlleva que se presenten muy pocas enmiendas, tanto en Congreso y Senado. De las enmiendas que se presentan en su momento en la tramitación parlamentaria, solo prospera una y es una cuestión más bien gramatical y poco más. Podemos decir que falta en el proceso bastante lealtad constitucional y cierta prudencia por parte de las dos fuerzas mayoritarias. En cuanto al procedimiento de reforma, es verdad que tiene un abrumador respaldo parlamentario, pero si ven no tiene nada de apoyo de la ciudadanía española. Es una propuesta que nace del presidente Rodríguez Zapatero y en su momento también del máximo representante de la oposición, el señor Rajoy, actual presidente del Gobierno, y realizan una negociación secreta y extemporánea. Como comentaba bien el profesor Rubén Martínez de Almau, incluso en agosto, es decir, que es una cuestión un tanto cuestionable. Y después es reseñable que el procedimiento y la velocidad que utilizan hacen que la ciudadanía no participe. Y esto hace que tengamos una carencia de participación de la ciudadanía y posiblemente sí que se atienda a los intereses financieros o de determinados lobbies o agentes. En este sentido, tenemos que señalar que era necesario una reforma constitucional más sosegada. Tenemos que ver que meses antes de la reforma, en el mes de julio, se había anunciado que se iban a convocar elecciones. En este país, las posibles reformas constitucionales, como en el año 2005, hubo una posibilidad de estudio de varias cuestiones que es verdad que no se llevó a cabo nada, pero sí que hubo unos estudios tanto en el Centro de Estudios Políticos como en el Senado. La reforma actual, con la celeridad, lo que hace es que sea una reforma que no cuenta con la sociedad civil y, por tanto, ese distanciamiento entre la ciudadanía y la clase política aumenta. Y, sobre todo, podemos hablar que estamos en una cuestión más de baja intensidad democrática de tantas que están en nuestro sistema. La lectura única y el procedimiento excepcional reducen estos plazos y no solo limitan la participación del 23 de los parlamentarios, sino que también lo hacen del conjunto de la ciudadanía. Y, bueno, en cuanto a que analizáramos el artículo, veríamos que el precepto como tal, en sus diversos epígrafes, veríamos que el primero de ellos está escaso de contenido, el segundo remite al derecho comunitario, el tercero más bien hace una suma de lo que se contemplaba en el anterior artículo, aunque este artículo, como saben, es de nueva planta, y el 135.4 lo que hace es permitir una suspensión cautelar, cuestión que justifica en mayor medida que esa celeridad o esa urgencia no era tal. Bueno, es importante buscar ese consenso y, sobre todo, ese referéndum. Y ahora vamos a partir de esa necesidad de ese referéndum, de esa vía del 167, que ojalá se hubiera podido recoger ese 10%, como bien comentaban, de congresistas o senadores que hubieran firmado para hacer esa consulta. Y esa consulta la vamos a justificar, si quieren, en este momento en términos económicos. Muchas veces se dice que la democracia es cara. Miren, esta consulta hubiera sido muy barata porque se hubiera podido hacer en las propias elecciones generales. Y cuatro consideraciones finales. Es cierto que en nuestro país no estamos acostumbrados a un gran número de reformas constitucionales, pero ni ahora ni en nuestra historia constitucional. En el ámbito comparado hemos visto a nuestros compañeros, distamos mucho de la distancia de los mexicanos, pero si vemos las constituciones europeas que se aprobaron en el mismo ámbito temporal que la española, han sufrido reformas. Sí que se necesita de una reforma, pero no de esta reforma. Los procedimientos deberían de haber sido otros. Y no era necesaria esta materia porque ya la teníamos en nuestro ordenamiento jurídico. Después, como bien apuntaban en algún momento, también es importante que hubieran participado otros agentes y, sobre todo, otras administraciones, porque esta reforma ha afectado de forma particular al conjunto de los poderes públicos y administraciones españolas. En tercer lugar, tenemos que cuestionar la legitimidad. Aquí comparto las afirmaciones que han hecho con anterioridad los profesores y, de forma particular, el profesor Rubén Martínez Dalmao. Hay que cuestionarlo y, sobre todo, en cuanto al íter legislativo. Y, sobre todo, porque era una oportunidad para reducir esa desafección política. Y la clase política, y en concreto estos dos partidos, han procedido en sentido inverso de lo que solicitaba la ciudadanía. Podemos decir que no ha sido una reforma madurada y menos consultada. Y, por último, se necesita un texto vivo. Y aquí habría que recordar un tanto aquellas palabras de Jefferson. Y, si no, son aquellas que han apuntado otros tantos constitucionalistas. Es decir, lo que no puede ser es que tengamos una constitución que, tres cuartas partes, no hemos tenido la posibilidad de participar en ella. Y, por último, podemos concluir afirmando que esta reforma tiene cuerpo de constitución, pero tiene alma de ley. Muchas gracias. Profundamente complejo, profundamente difícil. Y que eso ha implicado a plantearnos y replantearnos y entender ese tema. Lo diría, así para que quede claro un poco, la reforma constitucional se establece en el artículo 135 en la Constitución de México. Entiendo que el artículo 135 de la Constitución de España habla sobre la deuda pública y el presupuesto. Bueno, allá, el 135, pues establece el mecanismo de reforma a la Constitución. Es un artículo que tiene, su origen fue la Asamblea Constituyente de 1857. No se ha reformado más que una vez en 1966 y no fue una reforma profunda, sino solamente implicó cambios, no cambios sustanciales. Es decir, el procedimiento se respetó. Existe un procedimiento de reforma a la Constitución desde 1857. ...de la página oficial del Congreso de la Unión de mi país, 99 reformas constitucionales en tres años. Y esto, pues, es muy grave. Y que tiene que ver con que se ha reducido la participación democrática. Esto es muy importante porque tiene que ver con mi propuesta que haré en un momento. Entender que se requiere que se reivindique el origen democrático de la Constitución. Es decir, nuestra Constitución surge de un proceso democrático con una Asamblea Constituyente. Y, bueno, después el poder político ha olvidado esto. Y jamás, bueno, hay tratadizas en México muy importantes que han debatido el tema, pero que no se ha abordado. No es un tema que esté latente en constante discusión. Entonces, lo que yo estoy proponiendo en mi tesis es, bueno, elevar primero debate público. ¡Gracias! Gracias, me agradecerles el aguante en los trabajos de este Congreso. Decirles que es muy peculiar para mí y muy interesante porque cuando estoy en México en una ponencia o en una participación, generalmente cito a los que hoy fueron ponentes aquí, entonces para mí es un honor estar acá con ustedes. Decirles, lo resumí, el problema de la reforma constitucional en México es un problema desde el ámbito político, político, jurídico, social, configurarse y, bueno, hacer un procedimiento de reforma muy rápido. El 135 en mi Constitución establece que para que una reforma constitucional, pues, tenga un procedimiento válido, lo debe aprobar las dos terceras partes del Congreso, de la Cámara de Diputados, del Parlamento de Diputados y de los Senadores, de las dos terceras partes. Eso es lo que se establece. Y aunado esto, la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Son 32 entidades federativas, entonces con 17 entidades federativas, bueno, pasaría la reforma. Este procedimiento, como dije, pues data del siglo XIX y no se ha reformado. No se ha reformado porque creemos que es cómodo. Obviamente la clase hegemónica ha entendido que, bueno, no le conviene reformar este artículo, ¿no? Y ellos pueden cambiar la Constitución y la han cambiado a diestra y siniestra, ¿no? Ahí está el dato que les pasó, tómate. Entonces, hay un problema muy grave porque creemos que hay una crisis de legitimidad total en el proceso de reforma constitucional. Decirles, por ejemplo, para entender un poco lo que pasa en mi país, en 2012 entró el nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a la fecha, a 2015, de 2012 a 2015, ha hecho 99 reformas constitucionales. 99 reformas constitucionales que implican, y en lo general son reformas que tienen que ver con los sectores estratégicos del país, educación, sector energético, sector salud, etc., ¿no? Y probablemente la reforma, la gran reforma laboral. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, que ha evidenciado que el grupo de poder político hegemónico en México, pues tiene la capacidad para maniobrar, tiene la capacidad para...